Sí, buenas tardes, un saludo para ustedes y toda la teleaudiencia. Me encuentro en la galería de la UNED, sitio en el que hace solo unas horas quedó abierta al público la exposición inaugural del evento FORMART 2019. El FORMART es una cita que promueve el acercamiento al abstraccionismo pictórico y en su contexto usted podrá disfrutar de varias muestras expositivas. Ellas se encontrarán en la Casa de la Cultura Vallamesa 20 de octubre, la sede de la Asociación Hermanos Saís en Granma y el Centro Provincial de las Artes Plásticas. Durante la jornada de trabajo de esta mañana, se estuvo dialogando con los participantes en este encuentro sobre la impronta y los derroteros de la importante cita que ya deja huellas en el arte graumense. Nosotros estaremos ofreciéndoles otros detalles en próximas emisiones informativas. Hasta entonces, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.